Me encanta, me encanta. Bueno, y no puedo obviar el escándalo y el caso de la semana que es Wanda con Icardi, elegante, viste que es como un culebrón argentino-turco. Esto supera, esto supera. Día a día, todo el tiempo. Yo le mandé un mensaje recién, hace un segundo, le dije, por favor, papá, papá, le di como cosas, tres tips, porque hace una semana me había llamado toda contenta, diciéndome que estaba muy contenta con lo que le estaba pasando. Y me parece que, bueno, que ella está viviendo como esto con mucha intensidad, por ahí la escuchás a ella y la ves tan contenta que decís, bueno, vívilo, nena, está buenísimo. Y es una pasión muy grande, son personas que tienen como una conexión de cuerpos, hay relaciones que son de arriba, otras son de cuerpo, y me parece que es esto, que se están permitiendo disfrutar, divertirse. Bueno, hablábamos hace un ratito con Karina y David Bicoli, que también ella crió a sus cinco hijos, dos matrimonios, una enfermedad que en un momento tal vez replantear un poco lo que es su vida, por ahí se está permitiendo este momento. Está buenísimo, está buenísimo, y a la misma vez yo no cerraría 100% a pesar de todo lo que está pasando la relación con Mauro. No la cerraría. Pero hay denuncia y todo es pitilada. Pero por favor, querido, por favor, un ratito se pelean, después se pueden amigar. Las personas se equivocan, hacen cosas, me parece que en el amor, en los sentimientos, a veces hay cosas que se van de las manos. Por eso le puse tres preguntas, en realidad tres preguntas, le puse tres ítems, claro. Le dije, paciencia, a ver cómo le puse, paciencia, te juro que... ¿Pero le hace caso a los tips cuando le has dado otras veces o no? Yo creo que sí, paciencia, amor, inteligencia y no irse a los extremos. Me pareció que es un consejo de mujer a mujer, no como numeróloga. Ah, perfecto. Digamos, no irse a los extremos, a veces uno cuando está caliente, enojado, se pelea con el otro, el otro hace cualquier cosa. A veces el hombre no piensa tanto y las mujeres somos más de poner el límite, ¿no? Claro, todo parecía, decíamos con Karina hace un ratito, que todo fue hasta como divertido, el viaje a Brasil, todo, hasta que aparece una denuncia de violencia. No está bueno eso. Eso no está bueno porque digo... Porque hay criaturas de por medio, porque hubo mucho amor, porque quizás todavía... A veces, viste, los matrimonios están largos donde pasan cosas, porque en todos los matrimonios pasan cosas. No lo cuentan a eso, en todos los matrimonios hay quilombo. Entonces, tipo, cuando pasan tanta cantidad de años de matrimonio, el amor se va tapando, se enfría, quede en un lugar chiquitito allá atrás y después puede suceder que haya... No te digo una segunda vuelta, pero no sé si está todo tan terminado. Permitíme dudas. Muy bien. Escuchame, viste, hablando de su contrincante, Vangelina Anderson. Viste con Demichelli, que parecía que sí, que no, siguen junto a México. Yo le digo que ella también, no, no, está, pero no está... No, bueno, puede ser una crisis. Otra vez lo mismo, es la misma respuesta. Me parece que hay relaciones, y esa sí es una relación de acá arriba, ¿viste? Como relaciones que vienen como mucho más comprometidas desde el alma, donde se construyeron juntos, se hicieron juntos, se acompañaron. Y no me parece que porque haya un enfriamiento, porque, digo, no estaban buenos los cuernos, pero de eso no se salva nadie, pobre, somos gente grande. La verdad que a veces puede pasar este tipo de cosas, digo, no digo que esté bueno, pero para mí no es una pareja que se van a separar. Lo veo dudoso. Un ratito y después vuelven y así. Estamos compartiendo con Piti y la numeróloga, está todo, no solo grabado con audio, que ahora ya redoblamos la puesta. O sea, pueden ver en nuestras redes, porque está todo el video, y si llega a fallar en una, ¿sabes qué? Sácate. Acá, acá al cuello. Escuchame, hablemos de otras estrellas, Susana. Sí, Susana Jiménez. Susi es como nuestro icono argentino, junto con Mirta, y este es un año 11-2 que quizás ella no está mal, pero por ahí no está al 100%. Entonces, el 11-2 justo le marca un periodo que tiene que ver, el 11 es un número maestro y es de A2. Yo como ella se tendría que buscar un novio de Chao. ¿Cómo te digo que cerró ya? Cerró. Se cerró, dijo, que no quiere más hombre. Sí, pero es tan divina, tiene que buscarse un novio, un chico joven, Chao. Sí. Revolver la chancleta, aprender cómo hace Wanda, que disfruta la vida, no le importa nada. Bueno, ha disfrutado la vida, convengamos, Susana. Digo, por ahí ahora está en un periodo. Pero hasta que cerremos los ojos, Poli. Claro, hasta el último momento. Estamos acá, querido. Escúchame, Mirta. Bueno, Mirta. Que no paró, pero no paró este año, viste, con el programa. Es una topadora. Le dan premio, va. Esta señora es una topadora, es el ejemplo argentino, un icono. ¿Qué ya me hagan los números a mí? Yo no le puedo hacer los números a esta señora. Escúchame, dijo Nacho que estaba tratando de negociar por el tema del presupuesto para ir a Mar del Plata, aunque sea hacer un par de programas puntuales, porque Mirta quiere ir a Mar del Plata, además de ir a ver los shows y todos los espectáculos, quiere hacer sus programas. Así que estaba Nacho viendo si podía hacer dos con Mirta y dos con Juana. Es una cosa de loco, la verdad que la señora, solo tenemos que poner las calles Mirta Alegrán, las paredes Mirta Alegrán. La señora es maravillosa y los números los tiene todos, mi vida. O sea, la verdad que solo hay que bendecir a una mujer con tanta fuerza. Bueno, hablamos de mi jefe, Marcelo Tinelli. ¿Qué va a pasar? Bueno, Marcelo hace mucho que no hablo. ¿Volverá a la tele? Él tiene un año, no tiene un año malo, un año 13-4. Quizás como él se confía un poco en algunas cuestiones y en el último tiempo como sintió la necesidad de volver a confiar. Entonces digo, no es que se tiene que poner malo y no volver a confiar, pero tiene que revisar ahí su mapa y ver hacia dónde quiere ir. El año que viene le toca un año 5 que le pide posibilidades de mudanza. Eso le puede venir muy bien a él, le puede cambiar. ¿De mudanza de canal o de casa? De casa. Le puede traer una energía 100% positiva, se lo voy a hacer saber. Y también lo que veo es que él va a estar haciendo productos. Quizás va a chicar un poco su productora y va a hacer otros productos con otros contenidos que son muy positivos. Yo le diría a él que en mayo, que va a estar muy bien aspectado, debería hacer algo en tele. Él quiere hacer los 20 años del bailando, me dijo. Ah, buenísimo. Decile que mayo es un mes clave para hacer cualquier cosa. Antes no, pero mayo es clave porque, viste, su vibración es alta en mayo. A mandarle un mensaje y decile eso después del mes. Le voy a decir a Marcelo, estoy con Poli acá y mayo va a ser tu mes más alto en vibración de energía. Perfecto, está bueno. Milet vino, estuvo sentado en el mismo lugar donde estás vos y dijo que ya le gustaría en un momento formalizar y también le gustaría ser mamá. Sí. Bueno, él podría ser papá tranquilamente porque el año que viene le toca el 5. Los 5 son números que te preparan para ese tipo de cosas. De cualquier manera, mirá si nos da la sorpresa. Qué loco. O sea, como me viene una cosa así como fuerte, digamos. ¿En serio? Mirá si nos da la sorpresa. Esperá que voy a hacer los números de ella ya que estamos acá. No tengo los números de ella. No, yo los tengo acá. ¿Cuándo cumple? Es amorosa. Le cuento a la gente mientras hace los números. Es amorosa y me parece que es una mujer que tiene como una energía especial. Viste que hay gente que tiene como un envase joven, pero son galvas muy viejitas. Y es muy determinada, viste. Es una persona muy... Y son personas con mucha experiencia de vida espiritual. Para mí hay como una cosa ahí que es mucho más profunda. Y son personas con mucha experiencia de vida espiritual.